Con escuela y con dinero, a la moda y bien vestidos Con muy buen vocabulario y en un carro deportivo No aparentan ser personas que disfrutan del peligro Gente joven y muy valiente, ni se digan enamorados De un estatus elegante, así son catalogados Les apodan narco juniors, por la prensa bautizados Les achacan muchas cosas, pero no comprueban nada Y lo dudo que comprueben, porque es gente muy pesada Se apalabran con billetes, y si no pues con metrallas Donde quieran los narco juniors, están bien reconocidos Por su gran inteligencia, dicen que son efectivos Negocian con puro jefe, son audaces en su estilo Un escuadra en la cintura, y en el carro un R15 En la sangre, valentía, y un suspiro en las narices En la mente, unos encargos, solo esperando que avisen Barrio Logan, de San Diego Siempre serás number one Tienes gente muy valiosa O sea, people, de high class Arriba a todos los juniors Yeah, yeah, give me back Ay, yeah, yeah й